Mi mamá quería ser monja. ¿En serio? Sí, ella tenía vocación para eso. Ay, yo también tuve esa vocación desde muy niña. Bueno, luego vino la pubertad y conocí a los chicos. Luego la juventud y bueno, no sé, pues perdí la vocación y también otras cosas. Mi amor, felizmente que tu viejita no hizo los votos de castidad, porque si no, tú no hubieras existido, no estarías acá conmigo. Sí, felizmente desistió de su vocación religiosa y se enamoró de mi papá. Ay, ay, ese señor pichilingüe, seguramente ha tenido lo suyo, ¿no? Pichilingüe, pichilingüe, me suena, pichilingüe. Mi papá era un hombre muy guapo. ¿Se murió? Bueno, para nosotras es como si estuviera muerto, pero no quiero hablar de ese tema. Ay, cuánto lo siento. Bueno, lo importante es que puedes estar con tu mamita, disfrutar con ella, de su compañía y además que estén aquí y disfruten con nosotros este almuerzo. Claro que sí, doña Echaro, aparte usted cocina weinazo. Mi mamá va a disfrutar de esa gran sazón. Voy a ver cómo van las humitas. Ay, ay, mi viejita, gracias, mi viejita linda, hermosa. Ay, qué lindo. Ay, mi amor, y pensar que no pude estar contigo en Estados Unidos, ahí en ese reencuentro con tu viejita. Pero para mí es como un sueño, que esté acá con nosotros, aunque creo que todavía no me quiere ni un poquito. Ay, mi amor, no digas eso, recién te está conociendo, pero ¿sabes qué me encanta? Todo el esfuerzo que haces para ganarte. Ay, qué cosa. A ver, déjenme mirarlos. Ay, qué cositas son, a ver, un besito. Ay, qué cositas son, a ver, un besito de vivir. Esto es tan delicioso. Ay, me encanta tu sazón. ¿En serio te gusta? Ay, está delicioso. Esta es la mejor humita que he probado en toda mi vida. Todo ha sido preparado especialmente para ti a pedido de mi hijo. Ay, delicioso. El arroz está delicioso. El pato. Sí, está buenazo, ¿no? Sí, sí, viejita. Más bien, este. Señorita Katy, ¿quiere que le sirva un poquito más de moliente o desea que le destape acá la cachinita? La cachina, pues, sobrino, por favor. Esa pregunta ni se pregunta, pues. A ver, a ver, a ver. Ustedes están de pesados, ¿no? La señora Katy no quiere tomar y ustedes están insistiendo. ¿Qué? Puede ser quizás como un bajativo, ¿sí? No se diga más, no se diga más, no se diga más. A ver, un poquito. A ver, un poquito, un poquito, una familia. Toma, un poquito. Ay, qué rico huele, ¿eh? Sí. Mi hijito, Jimmy, ella es Katy la mamá de Katy, mi hijo. Ah, mucho gusto, señora Katy. Mi hermana, mirá uno, perro blanco. Jimmy, qué gusto, hijo, qué gusto. A ver. Sí, ma, por favor, síganme, que tengo que volver a la bodega. Y a mi corazón, a casa. Cabrito, ¿no? No, el pato, el pato. Ah, el pato. ¿Qué fue? A mí la familia. Esta tarde, vi llover. Mi gente, con el reno. ¿Qué? ¿Qué? Un chacarrío, un chacarrío. Ah, sí, trate. Familia. Mierda. Quiero brindar unas palabras muy importantes, ¿no? Para una gran mujer. Una mujer que ha sabido, con mucha fuerza, con muchas ganas, salir adelante, ¿no? Y darse una mejor calidad de vida. Una mujer que ha cumplido sus sueños, ¿no? Sí, una mujer con todas las letras. Estoy hablando del señor Acati. Gracias, su herida, por engalanarnos acá con tu presencia. Y por permitirme ser parte de tu familia y ser el novio de la patipe. Venga, venga, venga. Gracias, gracias. ¿Salud? ¡Lindamos! 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 Eso, eso, seco, seco. Charito, ¿y el postre? ¿Pues en serio? ¿Qué dijo eso? Sí, ma. Alesia me trató como una zapatilla vieja. ¿Pero qué le ha pasado a esa muchacha? ¿Por qué cambió así? No sé. Desde que ganó la estrella Chiborino, como se llame esa cosa, todo nos trata como una basura. Pero lo que no sabe es que a todo chicle se le pasa el sabor. Bueno, tú no caigas en la provocación y mantente digno, hijo. Si ella no te quiere hablar, ella se lo pide. A ver, sí, ma. No me voy a hacer problema por eso. Es más, yo estoy feliz con Dolores. Sí, me gusta esa niña y quiero que la traiga más seguido a la casa. Ah, sí. Jújate, se me ha ocurrido. ¿Por qué no le invito mañana a desayunar? ¿Qué te parece? Ah, genial. Qué bueno que me avises así le preparo algo rico. Está bien, ma. Te dejo porque me tengo que ir a la bodega. Tú eres un maravilloso muchachito. No va a estar orgulloso de ti cuando vuelva. Está bien, ma. No se me vaya, va. ¡Zuelita! Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo fue ese reencuentro hoy con la paticita? ¿Qué sentiste? ¡Uy! No sabes cuando nos encontramos. Hemos llorado casi una hora, no es gitacita. Ay, sí, me acuerdo y se me mocan los ojos. Fue muy lindo. Ay, tan lindo. Ahora yo no me quiero render de tu lado. ¿Pero ya no va a volver de nuevo a Estados Unidos? Claro, claro que sí, hija. Pero mi hijo es un vecino. No quisiera quedar con mi bebé. Uy, parece que se acabó la alegría. Vamos por otra cachina. Eh, eh, un piquito. ¡Ay, está, qué bonito! Un piquito. A veces, pues a veces cuando la ocasión lo amerita. Por supuesto. Bueno, no se diga más, sus deseos son órdenes. Ahí está, bien. Voy a poner ese piquito. Ahí está, ahí está, ahí está. Mamá, mamá, ¿estás segura que vas a seguir tomando? ¡Ah! Pati, por favor, un piquito. Uno no es ninguno. Así que deja estar molestando, ya que estoy acá con los chicos. No, 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 un poquito nomás. Salud. Salud, chico. Familia González, quiero agradecer este gesto, este almuerzo delicioso que han preparado para mí. Los espero en Estados Unidos para poder retribuir este gesto que han tenido. Ay, qué linda. Señora Katy, quiero que sepa que nosotros estamos muy felices de poder atenderla y también de poder conocerla un poquito más. Quiero que sepa que tengo las mejores intenciones con su hija, la Pati, que se ha sabido ganar mi corazón. Y espero que el día de mañana también pueda venir por un motivo especial. ¿Qué hay mañana? Una sorpresita. Ay, me encantan las sorpresas. Te va a encantar, esta te va a encantar. Mami, ¿nos vamos? Claro, hija, ya nos vamos, vamos. Un gusto conocerte, Katy. El gusto ha sido mío. Las espero mañana, entonces. Por supuesto, aquí estaremos. Chao, chicas. Yo la llevo, yo la llevo. Gracias por todos. Bueno, que le ha pasado bonito. Gracias. Este, Katy, ya sabes dónde encontrarnos, ¿verdad? Eh, sí, chicos, los llamo más tardecito, les escribo para unas coordinaciones. Ah, perfecto. Vamos, chicas. Chao, bien, bien. Qué encantadora la mamá de la Pati, ¿no? Sí, sí, muy simpática. Me cae bien. ¿A mí también? Y es muy guapa la señora. Está como quiere la tía. A ver, a ver, Pepitito, les voy a pedir mucha cautela con esa señora, ¿eh? Es la mamá de Pati. Además, se ve una persona muy, muy decente. ¡Sí, la vieron! Chao, chao. Claudio. Sí, Pito. ¿Te pasa algo? No, todo normal. Te noto nervioso. Ay, son ideas que te corretean. Mejor voy a hacer mis quehaceres. ¿Tienes permiso? Por suerte nadie me dio. Ahora tengo que elaborar un plan para que Francesca desista de olvidarme. Estoy tan deprimido que ni ganas tengo de molestar a don Diego. Mamá, ¿qué tal te la pasaste? ¿Te gustó el almuerzo? ¿Cómo te cae bien la familia? Sí, sí, muy divertido, muy divertido. El acharo cocina rico, sí, sí. Debería poner su restaurante. Sí, ya se lo he comentado, pero ella todavía no quiere aventurarse. Ay, sí, son muy encantadores, sí. Sobre todo, Pepitito. ¿Te cayeron esos dos? Ay, sí, muy divertido, sí, sí. Ay, son bien borrachos y bien conchuditos y a veces son un poco desagradables. Pero sí, son buena gente. Bueno, déjame decirte que Joel me pareció... Increíble, maravilloso, que es un amor. Aparte, está chorrísimo. Ay, yo sabía que te iba a encantar, mamá. Ay, no, Patisita. No son exactamente los adjetivos que yo iba a utilizar. No, 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 no. Mamá. Ay, no, pues, hija, no entiendes. Qué terca eres. Ya te he dicho que tú estás para conseguirte otra cosa mucho mejor que el juez. Ay, mamá, contigo no se puede, de verdad. Ya. Ya. ¿Aló? ¿Aló? ¿Pepe o Tito? Pepe, ¿quién habla? Pepe, soy Katy, la mamá de Pati. Katy, ¿en qué te puedo ayudar? Es que quería saber si el bus parrandero salió por la ciudad porque ya me picó el viento. Por supuesto, claro que sí. Todos los días y todas las noches el bus parrandero está a servicio de la diversión. Ay, qué lindo es porque tengo las manos de divertirme esta noche. Espíranos en el punto de recojo y el bus estará a tu entera disposición. Listo, así quedamos. Un besito. Nos vemos. Bye. La mamá de Pati, ¿sí? ¿Y quiere divertirse, compadre? Esta noche somos, compadre. Sí, y tenemos que dar la mejor impresión, compadre, para que nos recomiende a la comunidad peruana el Not United. ¡Y no va a chévere! ¡Salud, compadre! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!